La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, espero que estén muy bien. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por esta emisora y también los que nos ven por YouTube. El Evangelio que la Iglesia nos ofrece en el día de hoy es tomado de San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Nos habla de la genealogía de Jesús, los orígenes, de dónde procede el Señor a través de San José y toda su descendencia. Pero lo que más nos llama la atención es al final del Evangelio algo bastante interesante y es lo siguiente. Dice así, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros. En otras palabras, mis queridos hermanos, Jesús es el mismo Dios hecho hombre en medio de su pueblo. Es el Dios con nosotros. Recordemos aquella frase del Evangelio, aquella palabra que es cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Muéstranos al Padre. Y el mismo Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. Es decir, tanto tiempo me han visto y no han visto todavía. Estamos, pero no estamos. Es decir, yo soy el rostro del Padre, yo soy el rostro del Dios vivo. Por eso es que se llama el Dios con nosotros. Jesús es el Dios en medio de su pueblo. Y pudiésemos nosotros reconocer a través de esta palabra, si Jesús es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios encarnado en medio del pueblo, ¿estoy yo reconociendo que Dios está conmigo? ¿Estoy yo reconociendo que Dios vive en medio de todos nosotros? ¿Puedo yo ver los milagros de Dios en el día a día? ¿Puedo yo ver la presencia de Dios en la vida cotidiana, en mis actos, en mis actividades? Pues hermanos, aquí estamos para que nosotros podamos reconocer esto. Estoy reconociendo que Dios está conmigo, el del Emmanuel, el que vive. Esta palabra nos tiene que ayudar a reflexionar, porque Dios está presente. Y lo más interesante es que, aunque yo no lo crea, de igual manera Dios está presente, el Emmanuel. Que el Dios de la vida nos acompañe, nos bendiga y derrame su bendición. Y que sean en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.